Usted que quiere ser un ganador, apunte al centro, a la mejor ubicación. Centro Emancipación, donde su dinero crece con el público más numeroso de la capital. 570 locales comerciales, tiendas taller, centro de comidas y juegos infantiles. Centro Emancipación, 72 líneas conectan todo Lima con su negocio propio. Centro Emancipación, Cusco 440, el centro del centro. Centro Emancipación, Cusco 440, el centro.